Mi querido Oscar, estamos desde el campo de tiro, aquí cerca a Chetumal, el club de caza, tiro y pesca y estamos en una práctica, Jorge Toto y Omar Escalante Musa están preparándose rumbo a calificaciones para ir con destino a las olimpiadas y vamos a conocer un poquito más de esto aquí para Cadena TV Mi querido Oscar, les mando un saludo